Pedro Wilson Marinoni, abogado de Javier Cucho Cabaña, denunció que la Quinta Nápoles se encuentra destruida y rapiñada. Llegaron a romper los techos y paredes buscando dinero. También llevaron tractores y muebles. El abogado sostuvo que el daño oscila los 500 millones de guaraníes. Responsabilizó del hecho a la Senavico, que actuó con total inoperancia. La finca hoy día está totalmente destruida y el daño causado en esta finca ya sobrepasan los 300 o 400 millones fácilmente con todo lo robado. Y últimamente ya bajo esta misma administración de la doctora Carolina Llanes también se robó hasta el marco de la puerta. Empezaron y rompieron pisos, rompieron techos, rompieron paredes para buscar si había eventualmente dinero en efectivo guardado. Y todo esto está ocurriendo en esta causa que desde un principio dijimos que existe una aplicación selectiva del derecho porque la Senavico es todo contra Cucho, la Fiscalía es todo contra Cucho. Marinoni también señaló que Senavico actúa con mucha parcialidad y que se le persigue solo a algunas personas. Evidentemente que hay muchísimos intereses y lo único que quieren hacer es perjudicarle, ya le perjudicaron, le tienen recluido, le sacan todos sus bienes y aún así siguen lucrando con todo esto. La Senavico es una creación de tal forma que se formen nuevos ricos en este país. El abogado indicó finalmente que el Estado deberá responsabilizarse de los daños de las propiedades de Cucho Cabaña. La Senavico es una creación de las propiedades de Cucho Cabaña.